Hola, mi nombre es Gemayaria Hernández Hernández, soy parte del equipo de trabajo de la Central de Ciclo Combinado Iberdrola Energía Tamazuchale, soy de la Huasteca Potosina y soy parte de los voluntarios de Iberdrola México. El cuento que les presentaré el día de hoy se titula Super Lucía, un cuento en colaboración con Fundación Afar. A Lucía le gustan los superhéroes, por eso se hace capas con todo lo que se encuentra, se pasa el día corriendo para hacer volar sus capas. Lucía es la protagonista de esta historia, le gustaría volar como Superman y trepar a los árboles como Spiderman, pero es muy difícil y se cae. Un día el padre de Lucía llegó con un regalo muy especial, un traje de Super Lucía. Su padre le explicó que los superhéroes tienen una gran habilidad, que es lo que mejor saben hacer, pero que también tienen debilidades, que es lo que no saben hacer tan bien. Esta mezcla de habilidades y debilidades los hace especiales. Lucía quería descubrir cuál era su gran habilidad. Primero pensó en sus miedos y debilidades. Ella tiene miedo a la oscuridad. Esa noche se puso su traje de Super Lucía con la misión de vencer a la oscuridad. Ahora ella se siente mucho más valiente. Una tarde Lucía salió a pasear por la plaza de Valdepeñas con su madre. Encontró a una niña genial. Tenía una habilidad increíble. La niña podía pintar sin utilizar las manos. La niña agarraba el pincel con la boca. Desde su silla de ruedas lograba crear dibujos hermosos. Lucía llegó a su casa impresionada. Buscó material para pintar y hacer lo mismo que la niña. Lo intentó muchas veces, pero no lo consiguió. Y así descubrió que la niña que había conocido era una superniña con una gran habilidad. Lucía se dio cuenta de que a la niña le faltaba su capa de superhéroe. Y se lo contó a su papá. El papá de Lucía la llevó a conocer a otros superniños de los que aprendería mucho. Y con la ayuda de su papá, cosió capas para llevárselas a los superniños. Lucía estaba superfeliz. Conoció a un superniño que sabía hablar usando las manos. También conoció a otro niño que para hablar utilizaba los ojos. Después, vio a un grupo de superniños que sabían jugar al baloncesto sin mover sus piernas. Y a un superniño que sabía vestirse sin ayuda, con un solo brazo. Y a una niña supercariñosa que siempre estaba sonriendo. Esa noche Lucía intentó hablar con su madre, usando las manos, pero no supo qué gestos utilizar. Luego, intentó con los ojos, pero tampoco supo cómo hacerlo. Al irse a dormir, intentó ponerse la pijama con un solo brazo, pero se enredó con su propio pantalón y cayó al suelo. Lucía se puso triste, porque no sabía cuál era su superpoder. Entonces, su mamá le dijo que ella también era una superniña, porque siempre veía lo bueno en los demás. Y eso le hacía ser muy especial. Por fin encontró su superpoder. Lucía estaba contenta de haber conocido a superniños. Eran niños increíbles, con superpoderes impresionantes. Ella comprendió que todas las personas tienen grandes habilidades y que es misión de todos saber verlas. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.